Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a otro episodio más de G.R.I. con Super Mario Trader World Super si Me caga usar el gamepad amigos, me caga Pero bueno A huevo que usarlo Ay wey, no había visto eso Tómala Ok, nos llevamos pelotín Pelotín al pelotón Primera estrella Ok Ok Ah, me faltó una Correle, correle estúpida Correle Ok ¿Por qué deshacernos de estas cosas? Porque nos van a estar chiflando Ay, no lo puedo creer Ok Una oportunidad más Ok Para no tener que regresarnos todo Estas cosas como Chiflan Ah Gracias Bueno Uno menos Otro menos Como chiflan A ver si tenemos camino libre Y ahí está Ocho estrellas Digo ocho estrellas Dos estrellas Ok Y listo Ya tenemos las tres estrellas Ahora vámonos a la Shinga El banderín se mueve Ah Ahí está Excelente Excelente Sí Y muy bien 300 estrellas Muy bien Y pues así llegamos Al final de otro episodio Más de GRI Así que nos vemos la próxima vez Y Revoluciona tu juego